La princesa Juan Gandhi en el escenario del Teatro Correntes La princesa Juan Gandhi en el escenario del Teatro Correntes La princesa Juan Gandhi en el escenario del Teatro Correntes La princesa Juan Gandhi en el escenario del Teatro Correntes La princesa Juan Gandhi en el escenario del Teatro Correntes ¡Gracias! ¡Gracias!